¡Ey, escúchame! ¡Nos ha llegado el momento! ¡Descuerdo! ¡Nos han metido hostias de todos los colores! ¡Vamos a demostrarlos ahí! ¡Vamos a demostrarlos ahí! ¡Y cuando estoy cansado levanto la mano y sale un copa ahí! Una filosofía ganadora para hacer del fútbol algo sencillo. ¡Esto es el fútbol, chico! ¡Esto es de listo! Porque no hay una fórmula más sencilla para ser el mejor que... Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¿Me queréis que me tire a media hora? ¡Eso es el fútbol! Esa era la filosofía del sabio de Hortaleza que nunca dejaba de creer. Pero por un objetivo, por un objetivo, vamos a estar en plan. ¡Nos vamos a ir a la casa! ¡Nos vamos a ir a la casa! Porque no les aguanto, no les aguantan, que no trabajemos, que no peleemos. De carácter fuerte y personalidad algo osca, Luis Aragonés siempre iba de cara. Decía las cosas tal y como las pensaba, sin miedo a lo que pudieran decir. Su corazón era rojiblanco, y así lo demostró con uno de los mejores discursos que se ha dado nunca dentro de un vestuario, cuando llegó a entrenar al equipo de su vida. Era el año 1992 y el Atlético de Madrid jugaba la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Después de explicar meticulosamente la estrategia que utilizarían durante el partido, Luis se dirigió a sus jugadores. ¿Lo han entendido? ¿Sí? Pues esto no vale para nada. Lo que vale es que sois mejores y que estoy hasta los huevos de perder con estos, de perder en este campo. Lo que vale es que sois el Atlético de Madrid y hay 50.000 que van a morir por vosotros. Hay que morir por ellos. Hay que salir y decir en el campo que solo hay un campeón y va de rojo y blanco. Dos goles, uno de Futre y otro de Schuster, hicieron que el Atlético de Madrid se proclamara campeón de la Copa del Rey. La seguridad era para Luis Aragonés la clave de la victoria. Allí donde ha entrenado, Luis ha dejado patente su forma de ver la vida, de ver el fútbol. En ningún equipo existe una sola mala palabra contra el sabio. Sin embargo, esa forma de ver el fútbol ha calado en cada una de las salas de prensa que ha visitado, donde Luis hacía de las suyas. Era directo, claro y conciso. El corte de manga es este. Y la peineta es este. Con habilidad, ¿eh, niña? Así. Así de claro. ¿Usted la ha visto en la tele? Sí. ¿Y para usted era fuera de juego? ¿Y usted dónde es? Claro, yo de Mallorca. Cuento los chistes de puta madre. Lo digo yo, que no os cuento bien. Traduzca cortita y al pie, o sea, no muy largo. Una persona muy singular, como sus amistades. Yo tengo un amigo japonés que es cesador de pollos. O sea, las grandes granjas cogían a un cesador de pollos para decir macho o hembra. Y se equivoca dos por mil, si no le echan. Lo que pasa es que la matrícula no sé cómo se la ve. Pero tu corresponsal no era el cesador de pollos. Sí, sí, sí. ¡Era! Coger noticia, primicia. El corresponsal de esta niña era el cesador de pollos que yo conocía. Luis Aragonés ha dirigido ocho equipos de la Liga Española y se ha cruzado con una veintena de jugadores. Algunos también, con carácter bastante fuerte, hacían que sus personalidades chocaran, desencadenando algunos enfrentamientos. He tenido que coger o incluso amagar que le cogía del cuello o algo así y lo he hecho. ¿Qué pasó ayer? Es entre padre y niño. Tú le jaló. Que lo nuestro es para no preocuparse. Un entrenador único que se ha hecho querer por encima de cualquier camiseta, de cualquier equipo. Por encima incluso de sus manías y su forma directa de decir las cosas. Y así lo demuestran jugadores de talla mundial que han compartido vestuario con Luis. Pero he tenido el más grande que es Luis Aragonés. Por eso no respeto a los demás. Y es el que me ha dado la oportunidad de creer que podía ser un jugador único. Polísticamente me enseñó muchísimas cosas pero sí que me ayudó en un momento especial. Que cuando estaba lesionado tuve una llamada y eso me dio muchísimas fuerzas para continuar. Si no lo sería con él también. Sería injusto con Luis Aragonés el no decir que ha sido la persona más influyente de mi carrera. Mi manera de protestar es la que me enseñó Luis Aragonés. Que decía usted niño enfadese, si no juega enfadese consigo mismo y no con el entrenador. Determinante dentro y fuera del campo. Como en su etapa como entrenador del Mallorca. Llamó directamente a Chiqui Wigirinstein, director deportivo del Barcelona en ese momento. Para recomendarle el fichaje de Samuel Eto'o. Un gran salto para el camerunés que podía lanzar su carrera o hundirla si no triunfaba en el Barça. Es el que llamó a Chiqui Wigirinstein para decirle si quieres ganar tienes que fichar a ese negrito. Los números de Eto'o en el Barcelona acabaron dando la razón a Luis. Se equivocaba pocas veces o ninguna. Como en la Eurocopa de 2008, el culmen de su carrera. La cima de su personalidad reflejada en frases para la historia y acciones polémicas. Como la de dejar al mítico Raúl González fuera de la selección. Después de participar en tres mundiales y dos Eurocopas. Una decisión que no fue bien recibida ni por la prensa ni por la afición. Y que Luis Aragonés tuvo que lidiar con su personalidad inquebrantable. ¿Tú sabes a cuantos mundiales ha ido Raúl? A tres. ¿Tú sabes a cuántas Copas de Europa ha ido? A dos. Dime las que hemos ganado. Luis, ¿te puedes poner para hacer una fotografía? Dime las que hemos ganado. Dime las que hemos ganado. Era un momento para reinventarse. Luis no sabía cómo podía acabar esto, pero sí cómo quería empezarlo. Y su mentalidad para esta Eurocopa estaba muy clara desde el principio. Si yo no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa de Europa. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. El subcampeón no se acuerda a nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que no. Hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Frases históricas y lecciones de vida porque, como él mismo dijo, el fútbol es para listos. En este deporte hay que saber utilizar las armas. Y Aragonés sabía de las que disponía. Técnica, calidad y, sobre todo, inteligencia para sobrepasar al rival. El rubio, no sé que tiene el nombre tan raro. Le han echado ya una vez. Y si somos listos, le echan otra vez. Porque le digo yo que ya la han echado y le echan otra vez porque se calienta como la madre. Y esto es un par de raro que nos puede. ¿Qué tal? Que no sé qué. A los árbitros les gusta. Me gusta que les suena por madera. Yo sé, yo qué es. Y no sé qué. Es igual que a los niñones. Le llamas por su nombre, tiene cojones. Yo me aprendo los nombres de los niñones. Y lo hicieron. España, con una personalidad arrolladora, fruto de su seleccionador, consiguió la Eurocopa de 2008. Luis sentó las bases de la selección española para que dos años después también se alzara como campeona del mundo. Y otros dos años después, nuevamente campeona de Europa. Fue el legado de un genio que se enfadaba cuando le llamaban genio. De un hombre que tenía la seguridad como bandera. Porque ese era uno de sus grandes secretos. Cuestión de seguridad. Pensamiento positivo. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Nos ponemos, vamos y machacamos. Porque Luis Aragonés fue, es y será siempre un pionero en lo deportivo. Que supo ver el talento donde otros no lo vieron. Que apostó por ideas por encima de lo que otros pensaron y acertó. Y dejó al mundo boquiabierto con la creación del tiki-taka de la selección española. Del descubrimiento de futbolistas que consiguieron la suficiente confianza en sí mismos para ser los mejores del mundo. Ese era el verdadero Luis Aragonés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!